Hoy en Apantallate te presentamos las películas románticas más exitosas de todos los tiempos para que disfrutes en pareja. Mujer Bonita, esta historia protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere fue un éxito en taquilla en los años 90 desde su estreno, Pretty Woman. Mujer Bonita, esta historia comienza con un noviazgo de verano que se convierte en el más puro y transparente amor entre Ali y Noah, diario de una pasión. Mi prometido me está esperando. ¿Qué pasó? ¿A quién escogió? ¿Y quién nos espera en nuestro destino? ¿Por qué no me escribiste? Te esperé durante siete años. Te escribí todos los días durante un año. Esta es una historia de amor como ninguna otra, donde la línea entre la vida y la muerte no es un obstáculo para que Sam y Molly puedan amarse para siempre. Ghost. En esta película, Jerry fallece por un tumor cerebral. Después de ese día, le deja a su esposa una serie de cartas con instrucciones para cada mes. Todas van firmadas con un postdata te amo. Estas son las películas románticas que no pueden faltar en este 14 de febrero. Soy Anet Mendoza Lardillita, a la vanguardia.